Estoy mirando ahí a los técnicos ahora. Ahora, fenómeno. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Noto aquí mucha energía, que sin la cual no estaríamos nosotros aquí haciendo estas cosas que vais a ver hoy tan especiales. Además tenemos público muy joven. Es un lujo tener un público tan chiquitito. Una gozada. Bueno, hoy vamos a hablar, como veis aquí, de apps y artes. Sabéis que nosotros siempre, cuando hablamos de update, siempre contamos que las apps están en todos los sitios y apps para todas las cosas. Pero es verdad que muchas veces terminamos hablando de coches conectados, ciudades inteligentes, aunque la última vez hablamos también aquí de apps y gastronomía, y esto está más cerca, o si me mira alguno, está muy cerca del arte. Pero, cómo no, las apps también están en el mundo del arte, sirven para hacer música, para interpretar, sirven para pintar, sirven para hacer teatro. Y lo vais a ver hoy en un update muy especial. Pero bueno, voy a ir rapidillo, porque nos hemos comido un poquito de tiempo. No quiero olvidarme de dar las gracias a nuestro querido patrocinador de Microsoft, que nos hace la vida muy fácil, nos apoya en este proyecto y en muchos otros proyectos. Fundación Telefónica, que nos cede este maravilloso espacio y un equipo técnico de lujo, que también nos facilita mucho todo. Gracias a los que nos seguís en directo, gracias al streaming de Fundación Telefónica. Espero que nos veáis y nos escuchéis bien. Muchas gracias por estar allí al otro lado. Y antes de pasar a entrar en más materia, es lo que he traído una definición de lo que he encontrado. Hay muchas definiciones de arte. Pero, ¿por qué hablar de arte? Si veis esta definición, arte son ideas y son sentimientos. Y además es la forma como se relaciona hoy el mundo. Y hoy nos relacionamos con smartphone, con tablets, con tecnología, con aplicaciones. Así que parecía evidente que teníamos que hablar de apps y de arte. Por cierto, ahí tenéis el Wi-Fi que se me olvidaba, el Wi-Fi Visitantes, y me acaban de pasar la clave Tecnología 2014. Wi-Fi Visitantes, clave, Tecnología 2014. ¿Sí? ¿Lo tenéis todos? Bueno, seguimos. Cositas muy rápidas que van a pasar a partir de mañana. El 24 de junio tenemos la segunda edición de Update Health, donde hablaremos de apps y salud, cómo interfieren las apps en los diagnósticos, cómo interfieren durante la enfermedad y después de la enfermedad. Un desafío para los médicos. El 9 de julio, que será nuestro último update antes de las vacaciones, será un update también bastante especial. El update night. Puedo contaros que será en una terraza y en tres grandes habitaciones donde pasarán cosas con apps. Y hasta aquí puedo leer. En julio también lanzaremos nuestro estudio de las apps, que nos habéis reclamado. Bueno, ya estaba ahí cocinándose. Y lo lanzaremos en el estado de las apps en España en julio. También dos cositas más que os quiero anunciar. Lanzaremos el concurso internacional de Amazon para dar el premio a la mejor app en español para cualquier proyecto a lo largo de cualquier parte del mundo que sea de una app en español. Con premios muy interesantes que avanzaremos, pero son premios muy especiales. Y también lanzaremos los talleres Microsoft, unos talleres a través de su plataforma App Studio para lanzar apps en Windows Phone en cuatro horas. Apps de forma bastante ágil y sencilla. Hablaremos de cuándo son esos talleres por si queréis apuntar. No os lo perdáis. Y más cosas que pasarán ya después del verano. Hablaremos de apps y deporte. Hablaremos de domótica, de casas inteligentes. Hablaremos de nuestros premios. Estaremos también en Santander, en La Coruña, en La Rioja, en muchos sitios. Bueno, van a pasar muchas cosas, pero sigo. Bueno, vamos a hablar, como te decía hoy, de arte. Y os he traído unos cuantos ejemplos para ilustrar y poner marco a cómo las apps están introduciendo en el mundo del arte. Como veis aquí, por ejemplo, el artista Damon Albarn lanzó su disco, creo que es el señor Gourmal, The Fall, con calidad. Y casi la práctica totalidad de este álbum está hecho desde su tablet y a través de 20 aplicaciones. Y hecho compuesto, producido desde su tablet. Espectacular. Como detalle, creo que el valor de esas aplicaciones o lo que les costaron las aplicaciones fueron como algo más de 100 euros o algo así. Bueno, todo hecho desde el tablet. En el mundo de la música. Como hoy vais a ver y escuchar flamenco, hemos hecho un pequeño foco en las apps de flamenco. Y fijaros, hemos encontrado 44 apps de flamenco en App Store y Google Play. La más descargada y hoy la vamos a utilizar es Cajonazo. Y hay, bueno, probablemente no veáis desde lejos mucho, pero bueno, hay apps de todo, metrónomos, música, instrumentos, revistas. El mundo de la música, las apps, desde luego, está muy vivo. Hablamos, y esto lo presentamos hace un par de updates, hablamos de ropa conectada y además ropa que hacía música. Y al hilo de esto, os presentaremos también en breve la primera Werewolf Fashion Orquesta, que es una orquesta que hace música con ropa y además se interviene con el público. Y esto lo veréis en breve en uno de nuestros de updates. También llega la literatura, como no, hablando de arte, y este es el The Silent History. Un proyecto muy interesante, son como 120 relatos que tú puedes ir consumiendo, consultando, dependiendo de dónde estés. De que geolocalizado vas consumiendo los relatos y además interactúas con otros lectores. La revista Wire habló de este proyecto como uno de los más excitantes en el mundo de la literatura en los últimos tiempos. The Silent History. Y en el teatro. Y lo vais a ver porque además tenemos al autor de esta pieza, La piel de gallina, en el que se utilizan las apps dentro de la escena. Y no sé si lo tengo por aquí, luego nos hablaré de ello, para derribar eso que llaman la cuarta pared. Es decir, lo que está más allá, donde está la audiencia. Bueno, las apps y el teatro, aunque parezca raro, pues ahí está y cómo influye. Y por último también, fijaros, como David Hockney ya ha expuesto en el Google Hem la obra hecha con iPads. Ahí está en la pintura y un pintor tan reconocido como él ya hace obras desde su iPad y expuestas desde su iPad. Así como veis, las apps están llegando al mundo del arte en muchos puntos. Y como estamos hablando de pintura, nuestro primer bloque de desafío va con pintura. Así que llamo a Antonio Feliz. Antonio, si nos acompañas, por favor, bienvenido. Aurora Rumi, bienvenida. Y Pedro Perles, bienvenido. Gracias. Lo primero, muchas gracias por aceptar este desafío. Sois tres artistas, tres artistas valientes. Es decir, os presento muy brevemente. Creo que paso yo aquí. Probablemente aquí está. Bueno, os presento muy rápido. Antonio Feliz y su alter ego, yo creo que te conocen más por Parsec, ¿no? Que es tu alter ego, ¿eh? Sí, 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 es así. Comenzó a hacer tu obra, bueno, has comenzado un proyecto que se llama Street Art, que ha salido en muchos medios, que es como pintar en las ciudades o utilizar paredes para hacer grandes obras. Sí, es, por ejemplo, rescatar un poco del olvido de las zonas rurales pintando murales en pueblos de la zona de Castilla y León de Zamora y realmente dándoles vida con colores, con murales, un poco en contexto de esas zonas así. De hecho, creo que es un pueblo de Zamora llamado Castro Gonzalo, ¿no? Lo has convertido en una pieza de arte. En una pieza de arte viva, exactamente, porque la gente vive en los murales, son sus casas, y todo el mundo está bastante contento con la experiencia, la verdad. Espectacular. Sí, 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 bueno, muchas gracias. Oye, y cuéntanos un poco, de pintar grandes murales a pintar una pantalla pequeñita y táctil, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues ha sido muy divertido, porque de alguna forma las tablets te dan la posibilidad de jugar un poco más, de experimentar. Y en mi caso, por ejemplo, he utilizado fotografías de campo y las he manipulado un poco transformándolas en lienzo. Es decir, estas pinturas, estas fotografías, tenían la textura de óleo, entonces he estado jugando un poquito con esa... transformando las fotografías, cambiando los entornos, poniéndole nuevos personajes, y ha sido muy divertido. Sí. Ha sido una experiencia genial, la verdad. ¿Te ha costado adaptarte o te ha fluido...? Ha fluido. Yo tenía miedo, tengo un poco de miedo a todo lo que es digital, un poquito, yo soy más artesanal, me gusta el rodillo y el trabajo un poco físico de fuera, y para mí era un poco más sutil y es un trabajo delicado y tenía miedo de no acostumbrarme a la aplicación. Y, de hecho, cuando empecé, pues se borraron misteriosamente unos cuantos dibujos que tenía completos y la verdad es que ha ido bien, bien. No sé si se ha pasado solo, pero bueno, te iba a decir, mira, lo que vamos a hacer para que nos vea la audiencia, vamos a ver dos obras de Antonio antes del desafío y después del desafío. ¿Nos cuentas un poquito qué estamos viendo? Pues esta es una obra que es bastante grande, serán como un metro setenta por uno cincuenta y es un oleolienzo, es un encargo que tuve para una amiga, su regalo de cumpleaños, y esto sí es más tradicional, es un lienzo y es un poco un símbolo de dos viajeros que están visitando otra dimensión y encontrándose con alguien que se llamaba Allison y que es el personaje que realmente el contemplar sus ojos acaba con su existencia de alguna forma. Es un poco surrealista o místico o algo así. Es un lienzo que le tengo mucho cariño, la verdad. Fantástico. Aquí tenemos otra obra tuya. Esto es más lo de Outdoors que llamo yo y esto es un mural en unas antiguas vías de tren cercana a Benaventia que está abandonado todo eso y realmente es una bestia salvaje que es un homenaje al poeta Ted Hughes que lo pone ahí abajo y aprovechando un poquito la forma de la puerta pues como entrando a otro universo paralelo o algo así que es nada porque dentro está completamente destruido todo. Muy bien. Bueno, pues este fue tu desafío con la aplicación Fresh Paint y ahora vamos a ver el resultado. Nos cuentas. Pues esto por ejemplo es una de las fotografías de un paisaje invernal y lo que hice es utilizar transformar la fotografía a óleo y utilizar el difuminador para darle un poco la textura que tiene como un poco evasiva que va hacia allá. Entonces con un pincel elegido de ellos trazaba así muy sutilmente con colores muy suaves para crear un poquito la textura y luego poner a un personaje y otra vez es una figura mítica una especie de espíritu invernal que está en este árbol en este lugar que es Castro Gonzalo que también está es una foto de invernal con toda la nieve y ha respetado los árboles y simplemente he jugado un poquito con eso con este cierre gris y jugando con ese color pues añadiendo este personaje místico que aparece Me encanta Me la quedo Muchas gracias Tú ya es Me la regalas Muy bien Y aquí tenemos otra pieza Este utilicé pues eso el oleolienzo también jugando con la textura del lienzo e intenté pues eso intentar pintar con la técnica artesanal en tablet y el resultado fue muy 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 divertido e intentando trazar así realmente las texturas que se podían crear las mezclas de colores realmente eran algo muy 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 similar a lo que puedas conseguir en una paleta de colores real lo cual me dio dio mucho juego y también las equivocaciones los errores que pudieras cometer se podían subsanar y ese es un poco el trabajo que te da alegría porque en el trabajo real realmente tienes que esperar a que seque y en este caso hay un ventilador tú das al ventilador seca la pintura y ya está puedes seguir pintando directamente Si tuvieras que buscar una ventaja o algo que has descubierto con las apps algo que te ha aportado sería esto la capacidad Sí, sí, sí exactamente y de mezclar técnicas también de poder trazar por ejemplo con óleo y después jugar con la acuarela sobre texturas de lienzos y es un poco la mezcla de todos los estilos se puede hacer con este tipo de aplicaciones O sea que repetirás Sí, sí, sí por supuesto claro que sí Fantástico oye pues muchas gracias no os he dicho antes ya lo introduzco ahora que podéis los que no lo hayáis visto ya está ahí al otro lado de la pantalla ver la primera exposición que hay en España de arte o de pintura y de ilustración hecho con apps y mostrado con apps y es la primera vez en España que se hace así que luego veremos más obras vuestras hemos cogido estas dos así que veremos más muchísimas gracias un lujo yo me he quedado con la primera me la guardas para ti es tuya es muy bien Aurora Rumi muchas gracias también por aceptar el desafío bueno Aurora ilustradora y pintora almeriense saludo para todos almeriense que nos estén viendo que llevas unos años en Madrid en tus obras buscas el lado más satírico de lo cotidiano ahora nos cuentas esto y si te parece como hay un vídeo muy interesante que nos has grabado muchas gracias vamos a mostrar tus obras antes del desafío de las apps y luego seguimos ¿vale? ok esta es una de tus obras si nos la puedes comentar bueno esta no no está aquí pero trabajo mucho siempre con imágenes de personajes y me baso mucho en modelos reales pero los transformo intentando sacar la parte más expresiva y más divertida esta obra se llama Fotomatón y en realidad era un poco un trabajo casi de estudio de dibujante porque al fin y al cabo cuando dibujo una figura humana o dibujo una cara no quiero que sea simplemente un dibujo de una persona y sin más entonces siempre lo intento transformar en algo divertido entonces aquí hice una serie de dibujos que eran todos gestuales pero cambiándole el título yo intentaba que fuera una cosa más divertida y más gamberra y en Fotomatón pues son la serie que yo hago es gente poniendo gestos poniendo guiños y muecas delante de la cámara pero en realidad es que tenemos miles de fotos así de amigos nuestros que luego yo las utilizo para dibujar y para crear la serie hay unos cuantos selfies por ahí con estos gestos ¿verdad? aquí tenemos otra esto esto es bastante anterior porque he estado mucho tiempo trabajando en pintura y ahora sí que me apetecía más la ilustración porque es algo mucho más fresco y esta es una serie que he estado haciendo durante muchísimos años durante más en torno a 10 años una serie que se llama playa igual o sea en ese sentido sí que soy muy académica porque me gusta mucho dibujar la figura humana ya sea ya sea el busto que has visto antes o aquí cuerpo esta serie aunque se llama playa la gente piensa en paisaje y al final son todo cuadros de gente pero desde un punto de vista muy personal siempre espectacular espectacular me encanta bueno y tu desafío ha sido también con la aplicación Fresh Paint y Sketchable entonces nos has grabado un vídeo lo vamos viendo y te voy haciendo alguna pregunta a ver si nos salta el vídeo ahí está nosotros lo que hicimos además fuese muy valiente te dimos una Surface con las aplicaciones ¿qué es lo primero que investigaste? pues me apetecía mucho probar las texturas porque por supuesto a diferencia de un soporte real de un soporte analógico aquí puedes marranear todo lo que quieras y volver a empezar simplemente con una flechita de andú que te deja otra vez el lienzo como nuevo y me encantó eso que tanto aquí en esta aplicación la Fresh Paint es muy realista la textura de acuarela y la textura de pintura seca que es lo más parecido a pintura acrílica es muy curioso que el mismo dibujo según lo estás tratando cambia cambia el soporte que tienes que puede ser un lienzo con diferentes texturas o un papel de acuarela con diferentes texturas y lo que has pintado se adapta al soporte que le estás cambiando y quien conoce las texturas de la pintura y la acuarela de verdad a mí me pasaba que me sorprendía que era muy realista y manchas gestuales y otras texturas en la aplicación quedaban súper realistas pues ahí estamos esto es como quedó el trabajo final sí y esta sí es una de las que hay aquí y bueno esta chica se llama la Jenny y es uno de mis es uno de mis personajes porque también está en realidad está basado en un autorretrato porque necesitaba necesitaba marcar el gesto para tener un modelo a dibujar pero en realidad esta ha sacado la inspiración real pues todas las chicas que me encuentro en ferias ambulantes o en el día a día por la calle que me que me resulta una estética súper divertida todas nuestras chonis queridas y criticadas ahí están y mis personajes se basan casi siempre en este tipo de fantástico de gente tenemos otra ahí está este es Kevin es atrevida y Kevin igual sí atrevida la parte superior derecha yo no sabía si van a censurarla y creo que falta una más que es Grace que es la siguiente no hemos traído un par de ellas luego el resto la podéis ver más piezas de los tres artistas están en la exposición de hecho para esta utilicé otra aplicación que es muy conocida utilicé Instagram y yo a través de Instagram a veces encuentro personajes que me resultan curiosos esto es un personaje real que encontré por Instagram hice el dibujo le etiqueté se lo mandé y está encantado y sí se llama Kevin de verdad fantástica Laura yo te voy a mandar otro antes de pasar a nuestro siguiente invitado una ventaja y un inconveniente que te hayas encontrado en trabajar con aplicaciones ventaja lo de hacer y deshacer y probar muchas opciones y inconveniente que me considero todavía muy tradicional en el tema del soporte me gusta mucho el papel y la superficie de la tablet toda una pantalla siempre es más para mí más compleja todavía de dominar diferente sí es diferente pues genial muchas gracias pues pasamos a nuestro siguiente invitado Pedro Perles Pedro bienvenido también muchas gracias por aceptar el desafío gracias a vosotros también pintor e ilustrador nacido en Puerto de Santa María que además tú ya has experimentado con temas digitales con ayuda digital para tus obras sí yo digamos que el apartado más artesanal de papeles y de óleos hace como 4 o 5 años que lo aparqué entonces llevo como 4 años más orientado al digital puro y duro digamos a trabajar pues con ordenadores básicamente pero la primera vez que experimentas con un tablet con un tablet es la primera experiencia que tengo es mi primera vez con un tablet sí y que te siempre hay una primera vez siempre hay una primera vez y que te ha aportado un tablet y las apps ya que tú que habías experimentado y vienes con un background digital la verdad es que o sea por ejemplo en el caso mío que he experimentado con Fresh Paint al igual que mis compañeros y con Zoetrope que está más orientada al stop motion y a la animación bueno encontrado ellos ya han apuntado un par de cosas que son fundamentales como las texturas del papel las texturas de esos pinceles secos de los carboncillos que puedes que puedes experimentar ahí los papeles que puedes cambiar es decir tiene una especie de flexibilidad sí que da incluso da un poco de miedo dice joder es muy real y bueno básicamente básicamente también la posibilidad de equivocarte sin miedo a digamos eso a tener que borrar o a tener que volver a centrar eso suena muy bien una ventaja ¿te parece que vemos un par de obras tuyas antes del desafío si no las comentas? sí bueno estas son diferentes ilustraciones que yo hago mi trabajo está muy orientado a la inmediatez a la velocidad en definitiva a la prensa y a las revistas que me piden siempre cosas muy rápidas en este caso pues es una una ilustración que tiene que ver sobre la maternidad para una revista de Pamplona que se llama NT y bueno es una de las ilustraciones que trabajo por ejemplo en este caso esta ilustración está hecha a partir de texturas mías que yo escaneo tengo un archivo grande de texturas de manchas y de y de trazos y después los utilizo con Photoshop que digamos es mi herramienta fundamental de trabajo aquí tenemos otra sí esto digamos que es también para otras revistas ahora mismo ahora mismo no recuerdo no te preocupes vale bueno es otra ilustración también de prensa o para una revista y está hecha digamos que está hecha de la misma manera yo tengo un archivo grande de texturas de tintas de raspados de de diferente índole hecho con diferentes pinceles y después los utilizo digamos los cuadros siempre hombre siempre posteriormente a un dibujo yo pienso que tener un dibujo a priori es fundamental ¿no? tener un buen dibujo al principio y después actuar con el color ¿no? pues nada aquí está tu desafío con Fresh Paint y el resultado y además yo no sé si puedo ejecutarlo porque creo que tú has innovado en el formato porque son piezas con movimiento eso son en realidad las tres piezas que hice ahora estoy orientando mucho el trabajo creo que no se mueve ¿no? bueno está quieto o se mueve muy despacio o se mueve muy despacio esta pieza se mueve esta obra se mueve a un fotograma por hora más o menos ¿es dónde? aproximadamente demasiado lento para el ojo humano realmente es una pieza hecha con Fresh Paint en el que digamos hecho como aproximadamente en este caso unos ocho dibujos hechos de una manera un poco pasional rápida ¿no? y después pues los he animado con esta aplicación que se llama Zoetro que es bastante sencillita intuitiva ¿no? allí detrás digamos en la exposición detrás si está la pieza animada ¿no? se puede ver muchas gracias por el motivo ¿eh? haremos algo con esto me facilitasteis vosotros la digo the update y que tampoco lo vemos aquí en movimiento pero esta otra obra es otra obra también en movimiento que se llama en realidad es en inglés haciendo un guiño a la canción de Issa Ma Man Man's Word y habla pues es un mundo de aplicaciones o es un mundo de aplicaciones pero sin los dedos no hay aplicaciones básicamente es un dedo sin tocar la pantalla es un dedo y las aplicaciones vuelan alrededor del dedo ¿no? fantástico bien pues mil gracias vamos justo desde tiempo pero si me gustaría dar la oportunidad al público si queréis hacer alguna pregunta a nuestros tres artistas valientes que sean unidos a este proyecto ¿tenéis alguna pregunta? yo tengo una la más peca ha dicho yo ha dicho yo yo una pregunta muy rápida ¿os imagináis exposiciones con tabletas y os imagináis que en las escuelas de arte se enseñe ya también a pintar y a hacer ilustración con aplicaciones? yo creo que es factible sí, sí por supuesto tenemos que hacer una gran exposición yo creo que el próximo el próximo paso es ese todo el enero mil gracias por uniros mil gracias por estar Pedro tú te quedas con nosotros porque Pedro va a pintar en directo durante todo el evento y vamos a ver qué sale de esto muchas gracias ánimo sí, sí ya avanza Pedro ponte ahí mil gracias bueno pasamos de la pintura al teatro se decía antes ¿os imagináis obras de teatro en el que haya aplicaciones? bueno pues esto es así ha pasado y tenemos a Juan Pablo Mendiola que es el director artístico de Panic Map premio BBVA de Teatro 2014 y candidato a los Max de Teatro Juan Pablo nos va a contar cómo es esto de derribar la cuarta pared o la cuarta barrera a través de las apps se me ha perdido Juan Pablo no me dejes solo Juan Pablo todo tuyo bueno antes de nada dar las gracias a la Fundación Telefónica y a la organización de The Update por invitarnos a participar en este evento bueno hoy vamos a hablar de aplicaciones o tecnología y teatro artes escénicas por ende también hablaremos de apps y la cuarta pared cuando pensamos en la cuarta pared en 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 artes escénicas pensamos en teatro clásico teatro contemporáneo danza contemporánea espectáculos musicales Rey León para que todas estas propuestas sean posibles estas propuestas plásticas y artísticas es necesario el uso de la tecnología digamos que tecnología y artes escénicas van de la mano desde el principio ¿vale? pero no me voy a ir a la prehistoria sigue un poco a la prehistoria de cuando yo empecé a hacer uso de la tecnología dentro de de las artes escénicas utilizábamos medios para lanzar sonido por ejemplo que no eran digitales ¿vale? estos medios no eran digitales bueno en cierta manera porque si no contabas con este hardware tenías que hacer uso del dedo para llevar la cinta al punto exacto en el que querías tú lanzar el siguiente track la siguiente pista imaginaros cuando íbamos de gira llevamos 14, 15, 20 cassettes preparados y numerados para poner en la doble pletina y mezclar en directo era un caos un caos menos mal que vino el minidisc vino el CD y hoy en día ya no lanzamos audio yo por lo menos desde soportes que no sean software ¿ok? en el campo del visual del vídeo también ha sucedido un poco esto yo cuando empecé a utilizar proyecciones dentro del mundo del teatro y de la danza utilizaba el proyector de diapositivas cosa que nos forzaba realmente a crear las diapositivas en tiempo o sea físicamente fotografiar porque no había no podías bajarte las imágenes de Google ni estaba Photoshop en ese momento para realizar las imágenes fotografiabas lo llevabas a revelar esperabas confiabas en que la imagen iba a ser la que querías probabas no y volvías otra vez a empezar ¿vale? afortunadamente los proyectores aquí tenemos tres han evolucionado y nos permite lanzar imágenes en alta definición y conseguir propuestas artísticas estas son cuatro propuestas que dirigió yo arriba vemos un espectáculo en el cual hacemos un poco como si fuese realidad aumentada transformamos la escenografía mediante videomapping o en estas otras propuestas utilizamos hacemos como unos la escenografía es virtual interaccionan los actores en este caso las sombras de las actrices son reales y lo que hay alrededor todo lo que hay alrededor es virtual no existe físicamente entonces ellas interaccionan con la nada o con el todo todo esto ha sido posible por la llamada democratización de la tecnología es decir abaratamiento de los materiales antes todas estas herramientas solamente eran accesibles para grandes óperas teatros institucionales eventos patrocinados por empresas gigantes y bueno ese abaratamiento nos ha hecho a los pequeños creadores a las pequeñas compañías poder acceder a esta investigación el gran paso no es ya cuando entra la informática dentro del proceso creativo dentro de las actrices escénicas hay un salto cualitativo porque el ordenador que hasta entonces en teatro casi lo utilizamos meramente para escribir el texto y corregir ya empieza a sustituir otras máquinas con una máquina y lo que consiguen hacer los desarrolladores de software transformamos una sola máquina en infinitas posibles máquinas es decir en una mesa de iluminación una mesa de sonido en un mezclador de vídeo entonces se abaratan mucho los costes puedes realmente probar investigar y acelerar el proceso el desarrollo de superficies de control que te permiten mediante media mediante otros lenguajes acceder a esos softwares poder tener tres superficies de control con un ordenador y manejar iluminación manejar sonido tal dentro de la misma máquina han habido otros van habiendo otros avances la captura de información en tiempo real en escena los actores sus movimientos pueden ser capturados por Kinect por el sensor de Kinect por MotionLib que es fantástico ya lo he probado mediante Wiimote por Bluetooth se puede mandar la señal a un ordenador y transformar la información del Wiimote en datos MIDI y mediante Arduino ya las posibilidades se multiplican de manera infinita digamos que todo esto agiliza el proceso de creación audiovisual para las artes escénicas y se posibilita la creación audiovisual en tiempo real que es a donde tendemos todos los creadores que investigamos dentro de las artes escénicas de la integración de la tecnología dentro de las artes escénicas a crear en tiempo real a poder coger un tablet y poder como se hace nuestro compañero dibujar y que eso se utilice como una herramienta narrativa dentro del hecho teatral porque ese un poco es el reto que la tecnología no sea un artificio dentro de la escena y que no sea un sustituto de algo sino que sea algo que nos lleva más allá que lo podemos utilizar estas son propuestas que yo he creado para diferentes compañías en este caso estas tres son para Mavisa Teatre RAS Consonant y DOT aquí claro para poder crear todo este audiovisual es necesario trabajar con After Effects con Q-Lab con Math Mapper Cinema 4D herramientas que son de la informática de sobremesa o para portátiles pero por ejemplo aquí ya empiezo a utilizar una herramienta que es Tagtool que es fantástico para hacer intervenciones artísticas sobre edificios digamos que es una herramienta para pintar en directo en tiempo real improvisado y compartido tú puedes conectar cuatro iPads con esa aplicación y mientras que dos a lo mejor están dibujando otros dos están animando ese dibujo si eso lo proyectas sobre un edificio haces una intervención artística si lo metes en un escenario metes un elemento narrativo interesante y voy a hablar de dos espectáculos que en los cuales he utilizado más las aplicaciones para iPad y los iPads en sí por un lado La piel de gallina cuyo director y autor es Roberto García para la compañía del Hortateatre y que bueno el muchacho que está ahí soy yo y los dos abajo también con mi compañera Vanessa Cano ahí lo que hacemos la idea de Roberto era utilizar el iPad el tablet como elemento narrativo y mediante Keynote la aplicación de foto Fluid FX y Blueses esto lo creamos con el iPad 1 o sea ya parece como el principio de los tiempos por ejemplo para hacer esto lo que hemos hecho es captar una imagen en vídeo ella me golpea con el iPad y yo tengo cara de susto es una historia para niños muy pequeñitos me golpea con el iPad y entonces cuando me lo saca me ha quitado la cara de miedo la cara de miedo está en el iPad y hay un juego hay un momento en el que necesitamos un médico y lo que hacemos es bajar al público hacerle una foto a alguien del público una foto de la mitad de su cara y lo introducimos mediante USB en el iPad y se convierte en un personaje porque se convierte en una máscara del iPad se convierte en un personaje del espectáculo en Harket Protocolo ya de la compañía Panic Map se hace una integración un poco de todo utilizamos videomapping con tres proyectores modificamos la escenografía continuamente del espectáculo y utilizamos un montón de herramientas para poder realizar el espectáculo conecta el espectáculo de dos maneras con los tablets y con los sistemas operativos para tablets el origen del proyecto y el núcleo la dramaturgia cuenta la historia de una chica que está cerrada en un búnker con un sistema de inteligencia artificial para un experimento ya debía estar 30 días dentro y cuando el público entra en la sala ya lleva dos años ella tiene que alimentar el sistema con su energía mediante rutinas físicas emocionales y mentales y el sistema la alimenta a ella y la interacción con el sistema la interfaz es un reconocimiento de voz entonces todos de alguna manera pensaremos en Siri ese asistente personal que lanzó en 2011 en noviembre de 2011 con el lanzamiento del iPhone 4S día que yo estaba en Berlín haciendo un taller de videomapping para crear el espectáculo y se mezclaron todas esas cosas aquí en la en la cabeza y surgió el espectáculo de de Harcet Harcet protocolo también utilizamos las aplicaciones Touch OSC y Q-Lab Remote para controlar iluminación para controlar todos los efectos de sonido en tiempo real de manera que por ejemplo cuando estamos ajustando sonido desde cualquier punto de la sala podemos ir lanzando las pistas y viendo como escuchando como el público va a oír realmente ese el espectáculo y la iluminación la podemos modificar podemos enfocar sin necesidad de estar yendo al control y tal también podemos dar indicaciones a los actores desde el escenario e ir lanzando las aplicaciones la verdad es que nos ha facilitado mucho mucho la vida también utilizamos el espectáculo tiene una extensión en internet en youtube y en un blog dentro de nuestra web panigma.com hemos utilizado lo que se llama narrativa transmedia es decir hemos extendido la historia a internet llevarla más allá a otro soporte y el público puede acceder a este material antes de entrar a la sala desde su casa después y también en el hall del teatro colocamos códigos QR que el público puede leer con sus smartphones y antes de entrar a la sala o después puede ver esos vídeos son vídeos del personaje vemos una evolución del personaje y vemos distintos momentos de ese personaje el futuro el futuro depende de las necesidades de los creadores de las necesidades del público y de lo que nos puedan ofrecer los desarrolladores los desarrolladores son aquellos que pueden convertir esos rectángulos de cristal silicio plástico y metal en 500 aparatos distintos solamente cambiando de aplicación y dándoles usos que todavía no podemos imaginar por ejemplo los wearables cuando se relacionen capturen datos esos sensores vayan más integrados dentro del vestuario de los actores podremos ir más allá transformarlo procesarlo convertirlo en partículas proyectar esas partículas sobre una gasa detrás de la cual está el actor que interacciona con esas partículas una locura tablets y apps son herramientas creativas esto es una batería de apps con los cuales yo empiezo cualquier proyecto ya o sea yo ya no pienso un proyecto artístico mío sin estas apps y muchas más que me voy encontrando por ejemplo entrando en la página de update voy viendo novedades y para acabar os ponemos un pequeño video donde vais a ver un poco un poco del trabajo novedades ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a rematar ya en la tarde con la parte de la música y aquí hemos querido unir lo más tradicional probablemente con lo más novedoso, ¿no? Lo nuevo y lo antiguo. Así que tenemos un grupo de músicos y una bailadora de flamenco para experimentar con aplicaciones. Otro grupo valiente que se ha atrevido a experimentar con aplicaciones. También tengo que agradecer a la Escuela de Música Creativa por su apoyo en este proyecto y el resultado lo vamos a ver de la mano del grupo Mister Yo, de David Cobo, que ya les invito a que vayan subiendo y se vayan colocando. Bienvenidos. David Cobo, con él Celia Domene, la bailadora. Está por algún lado, ahora aparecerá en escena. Leonardo Bianchi, ya no, ni leo. Leonardo Bianchi a la guitarra y Miguel Reyes con el cajón. Un segundo, dirán, ¿desde qué empecéis? Vamos a ver cómo va nuestro pintor. ¿Cómo va esto? ¿Podemos verlo? ¿Se está viendo? Bueno, no te preocupes, que ahora ahí tienes más. Bueno, ¿estáis preparados, Mister Yo? Vamos a ver. A ver. ¿Equipo? Sí, ¿no? Ahora, con un apunte antes, vais a utilizar las aplicaciones Cajón Flamengo, como veíamos antes, la más descargada, y Drums 2016. ¿Listos? Vamos por ello. Bueno, sí, ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, la verdad que en cuanto al sonido, bien, muy bien. Yo creo que es un desafío para ellos porque es un instrumento nuevo, claro. ¿Hay aplicaciones de guitarra, lo sabes? Pues avísame. La próxima tendrías que dejar la guitarra y tenerla... ¿Verdad, encantado? Me ha gustado, me ha gustado. ¿Hay alguna pregunta al público? ¿Tenéis alguna pregunta para nuestro grupo de flamenco que ha sido espectacular? ¿Cómo no? ¿Es muy difícil la transición desde los instrumentos tradicionales a las tablets? No, en realidad no. No, en realidad no. Yo creo que lo principal que tienes que hacer es descubrir los sonidos que tienen y luego tu oído como que se va a acostumbrar a buscar con los dedos ese sonido y ya está. Y, de hecho, es mucho más sencillo. Yo creo que es más difícil colocar la mano para sacarle sonido a una percusión, ¿sabes? Pero la cuestión de las tablets es más sencillo en ese aspecto. Digamos que te acostumbras, te vas familiarizando con la tablet, con la aplicación y ya está. Lo demás ya vas solo, un poquito de ritmo y va. También tienes que buscar la aplicación que te viene bien porque tienen algunas un poquito de latencia. Tú tocas y suena más tarde. Entonces tienes que tocar tú como si fueras por delante, ¿no? A lo mejor me di ahora antes, te ponen a tocar y dices, ahora voy a tocar. Eso se hace un rato. Entonces tienes que buscar la que es menos rato. Esto se llama latencia, ¿no? Pum. Entonces, algunas, creo que quien lo haga, no sé si hay aquí alguien, pues se lo puede ocurrir un poco más para que fuera más preciso. Es que si no... Oído cocina para los desarrolladores. Claro, que si no, si no, no va a tener menos éxito. Digo. Seguro. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, por aquí tenemos preguntas. El micro... Ahí tenemos una pregunta. No hay prisa, que esto va con latencia, ¿eh? Uy. Capaz... Mi pregunta va a la bailadora. ¿Sería capaz de ponerse un vestido de Farallay, pero de leds? ¿Cómo? Un vestido de flamenca, pero todo lleno de leds. ¿Sería capaz de... 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 de flamenco? Hombre, pues... Súper capaz, claro que sí. Me parecería muy innovador. Pues muy guay, con el móvil ya me han lanzado todo. Hemos estado a punto, ¿eh? Tengo que decir la verdad. Hemos estado a punto, pero no teníamos tiempo suficiente para... para hacerlo. Pero... para añadir más riesgo, ¿no? Al desafío. Más preguntas. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, aquí, oigo aquí. Perdonad, es que se ve mal con el foco. ¿Qué tal? Oye, ¿qué aplicaciones habéis... habéis encontrado y qué aplicaciones... como... qué aplicaciones hay ahora mismo disponibles para el tema de... bueno, en vuestro caso cajón, pero para otro tipo de percusiones que estén funcionando? O sea, que hayáis probado y hayáis testado. Ahora mismo, de lo que hemos probado, mira, la verdad es que nosotros lo que hicimos fue coger así varias aplicaciones. No te sé decir los nombres exactos de las aplicaciones, pero sí que hay unas... el criterio nuestro fue ver las que tenían mejor respuesta. Tienes unos xilófonos, por ejemplo, en esta misma aplicación que también van muy bien. Y que... y que funcionan para lo que quieras. Tú vas, lo cambias. Pero yo me guío por una... por una regla muy sencilla. Yo creo que esto es ir a una tienda, cualquier instrumento es ir a una tienda y el que más te guste es el que coges y ya está. Para eso son las aplicaciones, que las puedes probar y pues ya si te gustan, pues las compras. Es exactamente el mismo principio. Pero estáis trabajando con el sonido del cajón, fundamentalmente. No, no, no. Estáis buscando porque el cajón tiene muchos problemas a la hora de meterlo en una aplicación por la latencia que decíais. Ah, ya. Pues te sorprendería porque hay unos que van bastante rápido. El que yo uso va bastante rápido, eh. Mira. A ver... Si no me equivoco, habéis utilizado Drums 2016 y cajón flamenco, ¿verdad? Sí, eh. Ese va un poco lento. Ese va un poco lento. Luego suena. Eso se llama latencia. En realidad esto es una... la misma base, es una batería, pero con sonidos de... un poco... Acajonado. Acajonado. Con... Son bastante reales, eh. O sea, van... digo, van bastante rápido. Yo por eso cambié un poco a esta aplicación. El de... el de cajón... Lo que yo haría sería acomodarlos un poco mejor, para que fuesen más compatibles en cuanto a la distribución del mismo instrumento. Pero yo creo que esto está diseñado para tener un abanico más grande de sonidos. Un segundo, vamos a bajar la pantalla para ver a nuestro pintor, que se sabe, he estado ahí... Tened cuidado, que no nos vemos. Y ahora baja... a ver si nos baja la pantalla. Sí, ya podemos ver a Pedro que estaba ahí pintando. Venga, última pregunta. ¿Tenéis la última pregunta que vamos un poco injustos? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Alguien más se atreve? ¿No? Pues no os vayáis. Vemos cómo iba nuestro querido pintor en tiempo real, con algo de latencia. ¿Podemos verlo en pantalla? Creo que están viendo en los laterales, así os veis. Gracias. A ver, y ya... ahí está. Esto es lo que te digo... no has tenido mucho tiempo. Pero has hecho alguna pieza más, ¿no? ¿Podemos verla? Gracias. Gracias. ¿Al teatro? ¿Al teatro? Muy bien. Pues Pedro, Mr. Joe, mil gracias. Gracias. Son los artistas. Gracias a todos. Hasta aquí el update de arte. Los artistas se quedan con nosotros. Muchas gracias por estar. Nos vemos en julio en ese update night. Y ahora nos vemos aquí disfrutando de la exposición, la primera exposición con apps hechas, con ilustraciones hechas con apps y enseñadas con apps. Nos vemos en el cóctel. Gracias. Gracias. Gracias.